El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, reconoció el trabajo de 18 maestros a nivel nacional y fue en Casa Presidencial donde se les otorgó el reconocimiento por su desempeño. No se me hace extraño que hayan salido con este resultado. Esa entrega que han tenido, nosotros queremos reconocérsela. Pero yo quiero que ustedes sepan que nos sentimos orgullosos de lo que han hecho y que su familia se sientan orgullosas de lo que ustedes han hecho. Dar casi toda una vida a dar esos resultados. Los docentes participaron en la ceremonia y al mismo tiempo manifestaron algunas necesidades para que fueran escuchadas por el primer mandatario de la nación. Y en este momento nosotros pedimos muy humildemente y respetuosamente a nombre de todos los compañeros de que nuestro presidente y nuestro ministro pues que nos pueda restaurar lo que es la matrícula gratis porque lo necesitamos. De que no se haga un cambio en la nueva ley de jubilaciones y pensiones porque nosotros los docentes que ya tenemos más de 33 años de trabajar necesitamos tener una jubilación, una pensión digna. La merecemos. Pero nosotros los maestros queremos un pequeñito aumento salarial. Algo que sea, que se nos responda. La actividad se realizó en alusión a los docentes, ya que el decreto por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se destina el 17 de septiembre de cada año, como Día del Maestro en Honduras. Desde Noticias le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Denis Salgado.